2 3 4 4 9 10 15 15 15 16 16 16 16 La carminita yo no sé, pero la acción aquí la pone este bacano, porque este la mami chequea. Sí, tu hermanito, yo sí. A la izquierda. Ay, gracias. Dale por ahí, mami. Y no espera. Ahí es que nos vamos a curar. Dime si vas a seguir, Julián, me dijeron que te la sabe toda, a que no te sabe, la canción de la Yola. ¿La de la Yola? Canta. Yo la quería, yo la adoraba más que a mi madre, la amaba yo. Grispy, canta, que no se puso bueno, a quien no te sabe, la canción del seno. Demuestra, Grispy. Se nos perdió el amor, de tanto usarlo, se nos perdió el amor, se nos perdió. ¿Por qué no le pagamos quincena? Julián, sigue cantando, que tú me causar risa, a quien no te sabe, la canción de la Vipa. ¿La de la Vipa? Hoy la vi pasar. Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento. Hoy la vi pasar. Grispy, canta, nunca te pare, a quien no te sabe, la canción de Ñame. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvidó. Julián, canta tú, yo quiero chime, a quien no te sabe, la canción del mime. La del mime, óyela, a mí me llaman el negrito del batén, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Grispy, lo de la pasola. ¿Por qué pasó la vida pensando? Grispy, a que tú no sabes quién fue que metió a Charly de gol. Oh, Julián, el mismo que enseñó a Isabel Aguilar. Qué bonito flow. Qué relajo. Pelotavera. Anote, mami, a Julián ahí. Qué baile, más dinero. Miguel Play. Oye, mi Julián, no me den más pena. A quien no te sabe, la canción de la pera. Espera un poco, un poquito más. Crispy, canta algo que tenga melodía. A quien no te sabe, la canción de la tía. Crispy, canta algo a la tía. Por culpa de tus desprecios, no quiero la vida mía. Al ver mi corazón, Julián, como la tía. Julián, canta algo que sea sencillo. A quien no te sabe, la canción de Cintillo. Cintillo no me moriré. Yo te lo aseguro, no me moriré. Oye, Julián. ¿Y tú sabes por qué lavo las ruedas? Oh, ¿por qué te asuncia, Crispy? Ah, tú te lo sabes. ¿Y tú sabes que sí, ya? ¡Wepa! Julián. Con el bombazo. Crispy. ¡Abrísimos! ¡Ey, tú tienes los trucos! Te lo digo de frente. Y yo, de la... Crispy. Julián. ¡Seguimos pegados! ¡Julián! ¡Wepa! Crispy, el dentista me sacó la muela. ¿Pero en la pared o en la nacional? ¿O con qué número? Pensaba que se iba a acabar, Crispy. Ahí lo editamos. Ah, pues tú editas, Natario. Y mientras Soto es mayor, papá del disco. La boca, Chimbo. El alto de Crispy. Y el tenor de Julián. ¡Ay! ¡Agárrame, tóra! Mira, Crispy. Vamos repetando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja!